Juanita, ¿cómo me ayude? Voy a hacer este proyecto y ella me ayuda. Muchas estudiantes de la Santiago, de la Autónoma, bueno, de la Libre, muchas amistades. Igual, va a ser el caso que llego, pero es que hay una fiera aquí. Hay una fiera que está pegada por todos los lados. Nietzsche, Guayacán, Sondecán, Suprema, todo el mundo pegado. Hace siete años, más o menos, ocho, yo no sé cómo voy a entrar. Se me ocurre la idea de grabarle algo a una mujer. La primera, del maestro Cheo Alfredo Angulo. Dije yo, con Andrés, ¿qué hacemos? Vamos, vamos a hacerlo así, así, o sea, todo, y empezamos a meterle flauta al tema. Porque el tema no llevaba trombones, pura flauta. Y nos metamosle trombones y flauta. Y voy implementando el sonido del Pacífico, esa fusión de la salsa, del golpe. ¿Para qué? Para tener una identidad. No, porque yo no quería que desapareciera nada de la orquesta. Porque supuestamente yo estaba, yo era el enemigo pequeñito de ellos. Todo el mundo, claro. Ah, sí. Pero cuando subieron allí, misa, que entregaron ahora, los misa, un poco de millones, se acercaron, todos les dije, hey, paréntesis, tranquilo. Yo sigo acá, ya estaba formándome. De verdad, ya estaba formándome. Cuando, pues Dios nunca se apara, de verdad. Dios no le se apara a uno. Igual yo pude mostrar que yo no tuve nada que ver. Igual. La verdad a mí no me interesaba que Polonia se acerrara. No, el caballo y mi conciencia. Y mi familia que estaba ahí sufriendo con mí. Igual los que de pronto no me acusaron. Y de pronto me abandonaron. Igual fui. Cuando llegué, fui. ¿Cómo le va? Sí, no, me faltaba, es verdad. Gracias por su apoyo. Aunque nunca me lo dieron. Pero no. Ahorita son mis mis amigos, de verdad. Álvaro lo sabe. Que nunca, don Álvaro, ¿sabe como yo? ¿Sabe que yo nunca tuve rencor con nadie? Y ahí sale una canción que se llama Sal libre. Donde dice, no, da la vida, ¿por qué? Bueno, todo eso que ustedes han escuchado. Igual, me meto al gueto, para ir cortando. Me meto al gueto porque igual yo soy de gueto. Vengo de un barrio de la apertura. Vengo de la playita del firme, del 23 de Yeha. Viento libre, voy subiendo. Pero me meto al gueto y hago un convenio con los líderes. ni mujeres, bueno, las novias que tenían en el tiempo, digamoslo así, los amigos, no te metan allá, que eso es peligroso, no te cojo, no se preocupen, ya ha salido un peligro que no tuve nada que ver, y me van a pagar, porque no me han pagado todavía, pero me van a pagar, voy a meterme ya, me meto allá, pero que hago, para que todo el mundo me escuche, empiezo a tomar mi CD, no me complique, porque lo llevo a la radio, y otra vez te invito a una aventura, le dije, no me voy a conquistar nadie, me uní con los piratas, vamos a unirnos, no, que pida que te mande cuando nos apea, no se preocupe, yo los voy a defender, este es el trabajo, hago plata, pero me da, ¿quién dice que no? ¿qué hizo? ellos vendían los CD, y robaron, 3 mil, y me daban mil, yo, no, pero, porque está dando muy poquitín, ahora, pero no es tipo, usted está pegando a la cámara, no haganle algo, pero para qué, para que la radio, me escuchara, tenía que implementar, tenía que regalar un CD, ¿qué hice en ese tiempo? regalé 10 mil CD, muchacho del distrito, yo quería ser el líder, pero así, con mi copia, me metí un poco de cómplica, de negro, así, pero duro, y eso, yo, súper terno, y con mi espalda, y yo digo, para cada esquina, a mí me dio un balón, ah, ¿cómo fue? ¿qué más bien? y yo le daba un CD, ah, bueno, bueno, bien, en ese tiempo, igual no nos daba, no nos daba, empecé a ir, cada 15 días a la barra, hice un equipo de trabajo, metía a mi hermana, a mi mamá no, porque ya era injusto, metía a mi mamá en el gorrinche, pero metía a mis hermanos, metía a mis amigos, que siempre han estado ahí, igual nunca me separaron, y a los que no, a los que no, a los que estamos también nos metí, empezamos a crear, a crear, y la radio se fue enterando, estaba en un negrito ahí, ah, no, ese chico, que tuvo el problema en España, y que suena a él, la primera dama, sonaba la primera dama por todos los lados, la primera dama, sonando la primera dama, se mete otro tema, que se llama Tempestad, de una morallena, empieza a llamar Tempestad, pero yo le estaba gustando a la primera dama, ¿por qué? porque era un homenaje, a mi esposa, a todas las mujeres que estuvieron conmigo, pero 5 mil, en ese tiempo, ahorita tengo 4 millones de mujeres, que me apoyen, pero no se va a la muerte, no se va a la muerte, y fui muy escalando, yo estoy mintiendo, yo estoy en el barrio, en mi casa, cuando yo colocaba un disco, digamos así, de todas las orquestas colombianas, yo soy muy tradicional, de verdad, yo admiro a los boricuas, a los cubanos, a los venezolanos, pero yo creo en el colombiano, el problema es que yo siempre voy en contra, no voy en contra de los empresarios, él lo sabe, porque yo hice mi tortu aparte, él me ha contratado, me ha llevado bien, pero yo siempre he creado, mi tortu, ¿por qué? porque si la radio me va a colocar, yo voy a hacer que la radio me coloque, no voy a pelear con ellos, yo nunca peleo, yo empiezo a hacerlo, y escala, y me tienen que colocar, porque lo que se pega en la calle, es lo que la radio va a escuchar, que lo decepciona, yo le voy a hacer. Gracias. Gracias. Gracias.